7 y 14, un mototaxista tuvo el valor de enfrentarse a pedradas a un delincuente armado. Valor y también imprudencia, de hecho sea de paso porque le podría haber costado la vida. Desafió a la misma muerte con tal de no ser una víctima más de la delincuencia. Es un mototaxista enfrentándose contra un delincuente armado en Villa María del Triunfo. La lucha era por evitar que se lleve su herramienta de trabajo. El hombre se había resignado al robo hasta que se percata que el ladrón no podía encender su unidad. Es entonces que busca una piedra, llama la atención del sujeto y se lo lanza con fuerza. El delincuente responde con el primer disparo. Lejos de amilanarse el avesado mototaxista va en busca de otra piedra. El pistolero no estaba para rodeos, por lo que de pronto corre hacia él con intención de acabar con su vida, pero su arma le juega una mala pasada. La víctima sin temor empezó a replegar al sujeto mientras gritaba por ayuda. A pesar de sus esfuerzos, el delincuente escapó con su cómplice que lo esperaba cerca al lugar, a bordo de una moto. Yo llego acá al lugar donde él ahí me apunta y comienza a decirme, baja, baja, deja, deja, deja todas tus cosas, deja, todas tus cosas, baja. Disparó como tres veces. El peor de sus miedos, aparte del robo, era convertirse en blanco de extorsionadores. Cada entablada está viendo muchos casos de robos de moto, bien con armamento o si no se jalan de la puerta de tu casa. Y su función de ellos es volver a llamarte y extorsionarte, pedirte 3 mil, 4 mil. A pesar de que pudo recuperar el mototaxi, este hombre vive con el temor de que los delincuentes vuelvan por él, por lo que exige la intervención de las autoridades.